Hola y bienvenidos fans de la serie de hoy, estamos aquí en Final Fantasy 7, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio, completé, y va a completar, estuve a puntísimo de completar la invasión al fuerte Cóndor, y la verdad es que tenía como muchísimas cosas que decir, porque me estaba pareciendo una verdadera pasada, o sea, en la parte de las unidades me gusta un montonazo, pero se me craseó el juego, pues... Listo, se me craseó el juego, vale, creo que está, vale, ya no sé, vale, se me craseó el juego y no pude, no pude, no pude hacerlo, eh, bueno, o sea, se me craseó justo al final, entonces no conseguí matar al comandante y la batalla no acabó, o sea, se me craseó el juego y el guardado era fuera, pero ¿qué pasa? que miré, he mirado, porque ha sido hace unos minutos, por curiosidad, y resulta que no, que bastas con que pierdo, o sea, puedes perder esta cosa, no hace falta que realmente defiendas, una vez que pierdas lo que pasa es que hay un combate contra el general, pero que no pasa nada, no es que... Creo que te dan alguna recompensa si lo pasas, se me hubiesen dado, pero es que no, da igual, no lo voy a hacer, no voy a poner ninguna unidad, y simplemente llegan hasta arriba y comienza el combate contra un general o algo así, o sea, contra el bicho, pero que no estoy ni siquiera muy fuerte, aunque si hubiese estado súper bien, tío, me habría gustado un montón, o sea, me ha gustado un montón, me hubiese gustado muchísimo haberme lo pasado, a pesar de haber gastado todos los guildes, que ahora ya no voy a perder, ahora tengo otra vez los 40 y pico mil, estuvo súper chulo, eh, no hay que poner ninguna unidad, de hecho, lo voy a pausar y ahora cuando llegue, lo vuelvo, vale, hasta un momento, ¡Hala! Ya están llegando, ya me marca la advertencia porque llega el primer pájaro, he mirado por curiosidad y pone que sí que podíamos, o sea, que hay un montón de recompensas bastante guays, te pone un montón de estrategias, hay un montón de lore en esto, nos atacan, contamos contigo, pero es que simplemente decís, sale y lucha, no tiene mucho sentido en ese caso el que lo hagas así, porque no está obligado siquiera, o sea, no, no hay motivo por el cual tomarse en serio esto, vamos a probar esta situación para hacer Artema, oh, no se le ha puesto, pues no se le ha puesto, 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 no la tiene, ¿Cómo he distribuido las materias, entonces? Ah, se ha muerto, eh, vale, no le he puesto Artema, ¿en serio? Sí, se lo hice antes, guardia imperial, ya está, o sea, solo hay un enemigo, o sea, ni siquiera aumenta la dificultad mucho, si te lo pasas simplemente te da recompensas y no tienes este combate, pero ese combate es una mierda, o sea, porque lo puedes hacer tan pronto, pero tan pronto tienes dinero, entonces, no sé yo, lo logramos, fantástico, gracias, dudo que es sin reataque ahora. ¡Oh! Oh, el cóndor. ¡Oh! ¡Tuma! ¡Ostras! Era un fénix. ¡Ay, pero bueno que se muere! Se la ha llevado. ¡Es esa luz! ¡El cóndor! ¡Los huevos! ¿Qué? ¿Puedes salir y ver lo que es? Vamos, a ver, un momento. Mira, última, sí. ¡Oh! ¿Tiene que subirla? ¿O es por tener esto? ¡No! ¡Tengo que subirla! No aparece hasta que no se suba. ¡Tengo que subirla! ¡Vaya! ¡No, hombre! ¡Ah, me te he sentido, no! ¡Oh! ¡Fénix! Hasta luego. Bueno, ha muerto el otro cóndor y ha salido esto. Vale, tenemos fénix, ¿no? Era... Fénix. Vale. Se fue. Asegúrate y reportate a mi padre también. Uy, pero nos falta la materia grande. Por cierto, el fénix era un chocobo. No me engañan. El cóndor es un chocobo. Todos los pájaros son el mismo. Bueno, todos dependen... Nacen de la misma especie. Pues eso, una pena, pero al menos no he tenido que repetirlo, tío. Gracias a todos. Lo digo, de verdad. Gracias. Aunque no hay nada que podamos dar, os aseguraremos de que siempre podáis parar y quedaros. O sea, que venid a visitarnos. Sí, y hay una cosa que olvide deciros. En el toque de la materia grande. Esto si lo haces antes, supongo que esta parte de la conversación no está. ¿Eh? ¿Qué es esto? Tengo que tener esa materia. Esto es... La verdad es que esa es la materia dentro del reactor. ¿Por qué? ¿Por qué diablos un chamba la tenía ella? Bueno, él es un señor. No protegimos el reactor. Protegimos a los cóndores. Cuando se construyó el reactor, nos obligaron a ir a dar. Por eso supimos lo que había dentro del reactor. Sabía que llegaría este día. Si querísse los Sinra, entré sin que me vieran y me llevé la materia. No pretendía burlarme, pero supo que terminó así. Lo siento, de verdad. Olvídate de ello. Todos modos aún estamos vivos. Ya veo. Mirándolo así, estamos muy agradecidos. Sí, bastante bien lo de toda la invasión cuando solo hay un bicho. La última materia enorme que buscan los Sinra. Hombre, pero te lo dice, ¿no? Que sin el comandante las unidades no son nada. ¿He buscado un Sinra hasta en el reactor submarino de Junon? Tenemos que llegar allí y pararlo. Pero yo... Pero yo, sabes, los Sinra están alerta ya que siempre lidiamos con ellos. ¿Qué tal si descansamos un poco y vamos a ver a aquel tipo un momento? Claro, ¿verdad? Sí, estoy preocupado por Tifa. Creo que le está afectando cuidar a ese tipo. ¿Qué tal si lo digitamos? Vamos a Middle. Pues... Ya está. Supongamos que me lo he pasado, pero sin las recompensas. Como si me lo hubiese pasado, pero sin las recompensas. Me hubiese gustado pasármelo, pero... Ante un craseo no hay nada que hacer. No lo iba a repetir. O sea, imagínate que me vuelve a crasear el desagabo. Lo que se va a hacer es guardar. Ahí. Uy, ¿dónde está mi...? Pero bueno, ¿dónde está la nave? ¿The fuck? ¿Dónde está la nave? Tengo que ir directamente al Middle este. Ah, está ahí arriba. ¿Por qué está tan lejos? Pero yo aparqué al lado. Pero bueno, y sí señor. ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada. Ah, está luego. Son vices de nivel bajo, en realidad. Es verdad, había dejado aquí la nave. Tonto estoy. Vale, hay que ir a donde estaba Cloud. Y esto era aquí, ¿verdad? Este es el pueblo. Y Tifa. A lo mejor nos quedamos ya con Tifa. Le quitamos a... Es duro ser el líder. Cloud ha hecho un buen trabajo. Vamos a miren a ver qué tal están las cosas. Sí. Aprendí el piloto de nivel 7. O sea, el número 7 van cambiando. Nunca son el mismo. No, vamos a asistir. Logo. Y esto se abre. ¡Si beneficiaries ahora bien! ¡Guau! Fulmina. Si me gusta Ojo, nos quedamos también a Klaudahora Who knows Uy, hemos subido algo ¿Un límite? ¿O una materia? Creo que una materia Espera, puede ser Porque teníamos alguna materia de las de todos La teníamos super subida ya No, no tenemos ninguna en maestro Bueno, la han pago ¿Algún límite? Como no lo mido nunca, tío El salto dragón, ya lo tengo, ¿no? Si, tenemos el salto dragón No sé, ha sido el nivel A lo mejor simplemente ha sido un nivel de materia más Probablemente se haya sido eso Este es el perro triste, tío Hola, Tifa ¿Cuánto tiempo, no? No tiene sentido No entiendo nada, Klaudah ¿Qué debo hacer? ¿Y si no se recupera nunca? Vaya, hombre Ahí... Ahí vienen ¿Qué has dicho, Klaudah? Demonios ¿Qué diablos está pasando? Hostia puta ¿Qué es esto? La corriente vital fluye desde el interior de la Tierra Maldita sea, es horroroso Zid, ¿qué pasa? Nada, nada Estoy Klaudah Adiós dentro, deprisa Nada, nada Pero yo No te preocupes por nada No se va a morir así como así Ten cuidado Muy bien, allí voy Mira esto Pero bueno, que eso es un dragón gigante Ah, es un arma de estas Maldita sea Esta puta arma Entre todas las veces que podrías haber aparecido Oh, fuck Muy bien, vamos No se ha matado Ostras Parece mucha alarma omega, eh Bueno, vamos con todo Caballeros O sea, Neobahamut Neobahamut Ay, tendría que haber Mirad Tendría que haber Curado Con Yuffe hay que hacer Salabres Curativas primero ¿Cómo entra Neobahamut en vuestro sentido? De los que son los dioses Y los deberes Y todo esto ¿Cómo entran los caballeros de la mesa cuadrada? Como siempre los he ido Están para ayudar Pero para ayudar un momentito Ayudar puntualmente No mucho Lo suficiente Puto de curar Tengo que curar, eh Porque si es Neobahamut es más o menos poderoso Que el arma Que el arma esta 4.000 Mierda Ha gesticulado Pues no lo había pensado Ahí está Pues te vas a llevar unos caballeritos Chaval Te vas a llevar unos caballeritos Y luego si puedo Te hago otros caballitos Tendría que intentar no abusar De los caballeros de la mesa cuadrada Redonda Cuadrada no Me sale cuadrada Cuadrada es la de broma Redonda es la de verdad Uh 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 Eh Vale pues Toma ¿Cuántos golpes son? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece ¿En serio? Un número tan feo Tenía que ser ¿Lo habré matado? Trece Trece por unos Seis mil de vida Más o menos No puede ser que Alanta vida Este bicho Trece por Trece por seis mil Es una barbaridad Pero bueno Que sigue vivo Ah Vale Tienes que Tienes que perder Nos va a matar de un golpe Ahora o algo así O se va No se va Ya está Vamos a ganar Es que tío Nadie puede encontrar A los malditos caballos De la mesa cuadrada Ay no me da experiencia Bueno ha muerto Se va simplemente Tu puta abuela ¿Estás intentando escaparte? De la paliza que te he dado arma Parece que escaparse Es una de sus mejores cualidades Al menos la corriente vital Se ha calmado Maldito sea Debes estar bromeando Que mal La corriente principal Se está levantando Algo mucho más grande Que esto viene de camino Eso es terrible Salte de aquí Salte de aquí Pero Y Tifa y Cloud Maldito sea No tienes tiempo Para preocuparte por nadie Más que por ti No sabes cuándo Volverá a explotar la corriente ¡Hielos! A prisa No tenemos tiempo Pero chico Decirles corriendo Que os Bueno Que os sigan Tifa Cloud Salte de aquí Decirles corriendo Que os sigan Y os vais en la nave ¿No? No sé Bueno Esto no va bien Los temblores empeoran Espera un minuto Cloud Doctor No creo que deberíamos Mover de algún sitio Antes de quedarnos aquí Doctor Bastante tranquilo Estaríamos más salvos Si buscáramos un refugio En algún sitio Al aire libre No te preocupes Por nada Cloud Yo me encargo De que os trasladéis A un sitio seguro ¡No! La estructura Resistirá ¡Deprisa! ¡Sí! Preparado Cloud Venga Vámonos ¡Qué guay! ¡Hasta luego! Mira los ojitos De Tifa ¡Ay va Dios! Hasta luego El pueblo ¡Uuuh! ¡Eh! Que nos morimos La gran aventura De Cloud Ostras Estamos cayendo La energía ¿No? Al núcleo De Va a recuperar La mente Venga que tengo Tengo unas pavas A ti Cloud Vincent está bien Pero Cloud Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? Yo ¿Dónde está Cloud? Cloud ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién es? No oigo nada Espera un minuto, no sé nada de eso No, no, no soy yo Nunca haría nada como eso ¿Qué habla? No, para, atrás Que alguien me ayude, por favor Cloud, socorro Caballeros de la mesa como redonda Y me pegan a toda la gatifa A veces los 14 Los 13, 13, 13 Uh No me gusta ¿Dónde estoy? ¿Cloud? ¿Qué es? ¿Cloud? ¿Qué es esto? ¿Está dentro de tus sueños? ¿O dentro de tu subconsciente? ¿Estás de búsqueda? ¿No es cierto, Cloud? ¿Estás buscando a ti mismo? Yo también puedo ayudar Podemos trabajar juntos para intentar recuperar el tour real ¿Pero por dónde empezamos? Aquella noche estrellada junto al Prodo La promesa que hicimos aquella noche Y si aquel recuerdo fuera mentira Un deseo secreto sellado Sentimientos profundos que nadie sabrá nunca Las puertas de Nibelheim Hace cinco años Sefirot las atravesó Y así es como empezó todo ¿Conecta con Nibelheim? Así es Lo mejor sería empezar por allí Vayamos a echar un vistazo, Cloud Sé que no es fácil Pero volveré enseguida Cloud, mira El pozo está ahí Y también la posada del abuelo Es el único camión que queda en la ciudad Lleva aquí desde que éramos niños, ¿verdad? ¿Recordabas Nibelheim así, verdad? Es igual a mi Nibelheim Por eso este lugar es nuestro Nibelheim Parece que se viene el rato largo de solo esto Hace cinco años Vinieron dos hombres de soldado Sefirot y un soldado joven y entusiasta ¿Puedes contarme lo que pasó? ¿Cómo te encuentras? Hace cinco años vi al verdadero Sefirot por primera vez Es la primera vez que regresas a tu ciudad natal en mucho tiempo ¿No es así? ¿Cómo se siente uno? No sabría decir porque no tengo una ciudad natal ¿Y tus padres? Así que este es el... Así que este es el gran Sefirot Mi madre es Génova Se murió nada más darme a luz Mi padre... Pero para poder serte sincero Yo pensaba que era una persona muy fría ¿Qué ocurre? Bien, vámonos Recuerdo que tenía como una especie de presentimiento acerca de él Vamos a la mano No, Cloud Llevo ocultándolo durante algún tiempo Tenía miedo que si os lo decía ocurriría algo terrible Pero ya no voy a ocultarlo durante más tiempo Tú no estabas aquí Cloud no vino a Nibelheim hace cinco años Esperé Pero Cloud no ha aparecido A quienes se dio el mandato de venir aquí Fueron Sefirot y otra persona Bien, vámonos El de pelo negro, ¿no? El Cloud de pelo negro ¿Quieres decir que aquel miembro de soldado que vino con Sefirot no era Cloud? No sé qué decir Puedo decir... Debes encontrar la respuesta por ti mismo Si no puedes Entonces debes... Tomarte el tiempo necesario, Cloud Despacio Poco a poco ¿De acuerdo? Pero... Entonces cuando... Cuando... Estoy pensando un momento una cosa Cuando... O sea, sí que había un chaval Un niño Que en la infancia de Tifa Que ese chaval con pelo rubio estará por ahí En la infancia de Tifa Le prometió Le hizo esa promesa Y todo eso, ¿no? Pero era otro niño Simplemente respondía a la misma Descripción de Cloud Pero por eso de mayor Dice Soy Cloud Y dije No te precipites, Cloud No contestes demasiado deprisa Entonces, ¿dónde está el verdadero Cloud? El Cloud de niño Solo estoy comprobando todas las emociones pequeñas Y me iré acordando Despacio, poco a poco Bien como el cielo de aquella noche El firmamento estaba lleno de estrellas Ah, qué guay El encuadre de esto Desde el principio, ¿de acuerdo? Intenta acordarte, Cloud Muy bien Llevaba puesta esta misma ropa Este eres tú también Eras tan pequeño Ya le voy a decir que no era él Y tan encantador Sephiroth dijo una vez Cloud que se inventó en sus recuerdos Y escuchando las historias que yo contaba ¿Te has imaginado este cielo? No, lo has recordado Aquella noche las estrellas eran maravillosas Estábamos solo, Cloud y yo Hablábamos junto al pozo Por eso seguí creyendo que tú eras el verdadero Cloud O sea, vale O sea, Tifa le dijo a Cloud Le habló de la promesa Y Cloud creó esos recuerdos Todavía pienso que tú eres aquel Cloud de Nibelheim Pero no crees en ti mismo Estos recuerdos no son suficientes Cloud, entonces ¿Qué me dices de tus otros recuerdos? No, no recuerdo Un recuerdo es algo que se tiene que recordar conscientemente, ¿no? Pero eso a veces puede confundirse con otra cosa Pero es diferente de un recuerdo profundamente enterrado en el corazón Por eso debe ser una farsa Si es que él puede volver a rec... Se me olvida que hay un Cloud gigante ahí encima Si es que él puede volver a recobrar el recuerdo Eso es ¿Qué hay de cerca de algún recuerdo que tenemos que tenga que ver conmigo? Digo algo y no lo recuerdas Pero si te dices algo y yo también me acuerdo Entonces sabemos que se trata de nuestro recuerdo Es verdad, o sea, lo que Tifa le decía Cloud lo convertía en recuerdos por su trauma con Genova Pero si lo hace al revés Y Cloud dice una cosa Y ambos se acuerdan Es que es real Cuéntame algo Cualquier cosa Algún recuerdo importante para ti Ahora que lo mencionas ¿Por qué quisiste unirte a soldado? Siempre pensé que tomaste una decisión muy repentina Me quedé destrozado Quería que notaran mi presencia Estaba hundido Quería que se dieran cuenta de que existía Pensé que si me hacía más fuerte Alguien notaría mi presencia ¿Alguien que notara tu presencia? ¿Quién? ¿Quién? Tifa sabe quién Tifa es ese quién Tifa ¿Yo? ¿Por qué? Tifa, ya no te acuerdas De aquellos días Mira, yo Lo siento, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo se pasaron, eh? No tenía un disco entero para llenar No Está bien Por aquel entonces Estabas atravesando un momento difícil Estabas tan ocupada Con tus propios asuntos Que es normal que no te acuerdes de mí En aquella época ¿En aquella época? Es importante para mí Odio tener que decirlo Pero es un recuerdo muy importante ¿Quieres verlo? Vamos, date prisa Deseo Secreto Sellado Recuerdos tiernos Que nadie podrá saber nunca Se veis a dónde va esta ventana Tifa Entonces me voy La casa de Cloud La casa de Tifa Oh, el piano Mi habitación Era la primera vez Que estaba aquí ¿De veras? Solía mirarla desde fuera ¡Eh, mira! Cloud, ya viene ¿Creeis que quiere entrar? ¿Fue ese el primer día Que entraste en mi habitación? Eso es Vivíamos muy cerca Pero en realidad No nos conocíamos mucho Cloud, muy bien Lo conozco desde que éramos niños Y siempre pensé Que estábamos muy unidos No erais amigos De la infancia Tampoco Ahora que lo dices No me recuerdo Que hayas estado Nunca en mi habitación Tifa siempre Solía estar Con alguno de esos tres Es cierto Solía pensar Que eran unos estúpidos ¿Qué? Ereis unos niñatos Os reís Por cualquier cosa estúpida Pero entonces Éramos unos niños Porque Tifa No se acuerda De las cosas O sea Que Cloud lo confunda Vale Pero Tifa O sea ¿Cuántos años pasaron? Bueno Cinco Y no mucho más No sé O sea No sé Yo soy el que era un estúpido Pero yo me acordaría Un poco por encima Con quien estaba Y con quien no estaba De niño Siempre quise jugar Con todo el mundo Pero nunca me dejaron Entrar en el grupo Y entonces Más tarde Empecé a pensar Que era diferente Yo era muy distinto De esos niños Y entonces Quizá Quizá Me hubieran invitado ¿Quién iba a pensar Que de esta historia Iba a caer Una historia de bullying? Pensé que algún día Me invitarían Por eso estaba siempre Paseándome en los alrededores Yo era entonces Una persona muy inflexible También débil Esa noche Habría un artículo Habría un artículo Que hablara de ti Gracias Tifa Cuéntale lo que me has dicho después Se va a poner muy contento De acuerdo De acuerdo ¿Eh? ¿Qué es lo que pasó aquel día? ¿Se trataba de un día especial? Aquel fue el día en que La madre de Tifa ¿Se murió? El día en que mamá se murió Con esas palabras además Quiero ver a mamá Me pregunto si hay algo Al otro lado de la montaña Monte Nivel es pavoroso Muchas personas han muerto allí Nadie ha logrado cruzar Esa montaña con vida ¿Y qué pasa con todos Los que han muerto? ¿A través de todas las montañas? Yo voy Oh Pecenes Tampoco es muy listo Ir por el lado contrario Eh Uh ¿Le vais a cortar el puente? Oh Se lo han dejado sola No recuerdo el sendero que tomamos Tifa dio un paso en falso Corrí hacia ella Pero no llegué a tiempo Los dos caímos al acantilado Entonces era solamente Un araspado en la rodilla Pero Julín Pues qué suerte ¿no? Cloud ¿Por qué traes a Tifa A un lugar como este? Tío ¿Cuál es tu problema? ¿Qué harías si muriera? Tifa estuvo en coma durante siete días Toma Todos creíamos que no sobreviviría Si tan solo pudiera haberla salvado A lo mejor Piyor y Amnesia también Estaba tan furioso Furioso conmigo mismo por mi debilidad Desde aquel entonces siempre he sentido que Tifa me lo reprochaba No podía controlarme Me enzarzaba en peleas sin importarme con quien fuera Aquella fue la primera vez que oí hablar de Sephiroth Si conseguía ser tan fuerte como Sephiroth Todo el mundo podría Si me hubiera puesto más fuerte Entonces incluso Tifa habría notado mi presencia Así que eso es todo Lo siento Cloud Si hubiera recordado más claramente lo que había ocurrido Podría haber hecho algo mucho antes Hombre eso sí que es verdad Que yo de niño una vez me caí de una mesa Y yo de eso no me acuerdo Así que sí que es verdad Hay cosas que se te pueden olvidar O sea No me acuerdo de la escena Me acuerdo que estaba en una mesa Y como que acto serio estaba en el hospital No sé Me acuerdo del hospital Y me acuerdo de la mesa Pero no de una conexión entre esos modos sucesos De eso es que lo pienso ahora Y digo En ningún momento me cuestioné como niño Que estaba en el hospital Bueno esto es historia para otro momento Si hubiera recordado más claramente Que había ocurrido Podría haber hecho algo mucho antes No es culpa tuya Tifa Pero yo me acuerdo Cuando teníamos ocho años Eso es Ahora lo sé No te crearon hace cinco años Los recursos de mi infancia eran todos inventados Aguanta Cloud Solo un poco más Ya casi hemos recuperado tu yo real Volvamos a Nibelheim otra vez ¿Vas a dejar este podre Cloud Fantasma aquí parado? O sea Los recursos de Tifa tampoco son reales La verdad está ahí mismo La casi la tenemos dispuesta correcta Al alcance de la mano Que teje maneje Madre mía Cloud espera ¿Dónde vas? ¿Al reactor? ¿Al reactor? Al reactor Al reactor Maco de hace cinco años Oh, hey, es Claude. A lo mejor te hicieron a partir de este tío. ¿Pero entonces? Es cierto, fue Zack quien vino a Divergen con Sephiroth. Entonces, ¿dónde estabas tú, Claude? Vas a ser uno de los cápsulas. Claude, ¿pudiste verlo todo? Estabas en las cápsulas, ¿verdad? Vaya, ya vas a ver. Se abrió y... Lo vi todo. ¿Eh? ¿Era el soldado? Eso es Genova, ¿no? Es un... ¿Quién eres? Madre, Tifa, mi ciudad, devuélvela. Yo sentía tanto respeto por ti. Te admiraba. ¿Sephiroth murió? Y la... Y Genova coge su cuerpo. O sea, tú eras un soldado normal. ¿Claude? Tú eras un soldado de nadie. No eras de soldado. Eso fue lo que ocurrió. Pillaste la espada de Zack. Del tal Zack ese. Estabas allí... Oh, vale, era el soldado. Estabas observándome. Por eso se acuerda. Claro, lo recuerdo. ¿Con qué eras tú? Eh, Cloud. Si tan mal te encuentras, ¿por qué no te quitas esa máscara? Sí. Sí, soy... Yo. Yo, en realidad, nunca conseguí llegar a ser miembro de soldado. Incluso me despedí en mi ciudad natal, diciendo a todo el mundo que me iba a unir, pero... Me daba tanta vergüenza que no quería ver a nadie. Tú pusiste la máscara. Toma, por eso se acordaba de todo esto. ¿Cómo te encuentras? Es la primera vez que regresas a tu ciudad natal en mucho tiempo, ¿no? Es así. Esta frase la has dicho, claro. Yo... Oh. Ni siquiera llegaste antes al reactor, ¿no? Bueno, sí, sí, que hemos visto que entraste. Sí. Viniste. Mantuviste tu promesa. Así que realmente acudiste cuando me vi en dificultades. Perdóname. No pude llegar allí lo bastante rápido. Está bien, Cloud. Como tú Ha quitado la máscara ¿Qué es eso? Genova tenía como una máscara O algo así Es la cabeza Es la cabeza de Genova ¿Ha decapitado a Genova? Bueno, a través de una sola célula Se puede hacer ¡Claude, matar a Sephiroth! ¡Sephiroth! ¡Jud! No tientes a la suerte ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Claude! Cloud. Así que esto es una despedida, Tifa. Hasta que volvamos a encontrarnos. Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué le ha pasado? Se ha vuelto como un bastión como de chica. Cloud es una chica todo este tiempo. El último recuerdo de Cloud es que siempre ha sido una chica. Por eso se disfrazó en... ¡Claude! ¡Oh! ¡Tifa! ¡Oh, Cloud! ¡Luego ya está! ¿No es así? Sí, Tifa. Por fin volvemos a encontrarnos. ¡Eres un estúpido! ¡Nos teníamos muy preocupados! ¡Claude! ¡Claude, te encuentras bien! ¡Potsos! Ya veo. Estamos en la corriente vital, ¿no es así? Todos están esperando. ¡Volvamos, Cloud! ¡Volvamos con nosotros! ¡Sí, será lo mejor! ¡Vamos, Tifa! ¡Vayámonos a casa! ¡Juli! Super Saiyan. ¡Ah! ¡Me siguen fallando cosas! ¡Me siguen fallando cosas en la cabeza! ¿Entonces, Cloud de niño? ¿Pero Cloud no era un experimento de joyo? ¿O no? ¿Estás bien, Tifa? ¡Ah! ¡Barrick! ¡Has vuelto! ¡Yo! ¡Claude, ¿dónde se ha ido? ¡No te preocupes por él! ¡Es un hueso duro de rober! Barrett, yo... Cuando estuve en la corriente vital, vi al verdadero Cloud. Bueno, quiero decir... No es que lo encontrara yo mismo, Cloud, sino que él se encontró a sí mismo. Ya, ya sé. No debería haber dudado de él. Pero no te puedo vencer. Eres una especie de mujer. La gente se guarda tantas cosas. Y pueden olvidar tantas cosas. Y es raro, ¿verdad? Yo... ¡Tifa! ¡Lánzate a por ello! ¡Tifa! Todos. Lo siento. No sé qué decir. No digas nada, Cloud. No has dejado de excusarte. Nunca estuve en soldado. Me inventé las historias sobre lo que se me ocurrió hace cinco años acerca de estar en soldado. Dejé mi pueblo para buscar la gloria, pero nunca entré en soldado. Me avergüenzó tanto de ser tan débil. Y escuché esta historia de mi amigo Zack. Creé una ilusión de mí mismo, formada por lo que había visto en mi vida. Y continué representando la comedia como si fuera verdad. Ilusión, ¿eh? Bastante fuerte para ser una ilusión, diría. Físicamente estoy hecho como alguien de soldado. El plan de Goyo de clonar a Sephiroth no era tan difícil. Era el mismo procedimiento que utilizan para crear miembros de soldado. ¿Ves? Alguien de soldado no está expuesto a la energía de Mako. Les inyectan células de Génova en el cuerpo. Para bien o para mal, solo los fuertes pueden entrar en soldado. No tiene nada que ver con la reunificación de Génova. Pero los débiles, como yo, se pierden en medio de esto. La combinación de células de Génova, la fuerte voluntad de Sephiroth y mi propia debilidad fueron mis creadores. Todos lo sabían. Soy Cloud. El maestro de mi propio mundo imaginario. Pero ya no puedo permanecer atrapado en una ilusión durante más tiempo. Voy a dar mi vida, sin disimular. ¿Estás hecho un lío, Cloud? Eso significa que no hay diferencias respecto antes. A propósito, Cloud, ¿qué vas a hacer ahora? No me digas que vas a dejar la nave. Soy el motivo por el que Meteorito está cayendo sobre hacia nosotros. Por eso tengo que hacer todo lo que pueda para luchar contra esa cosa. Bien, ¿entonces seguirás luchando para salvar el planeta? Como tú siempre me has dicho, Barrett. ¿Quieres decir eso? No lo comprendo. Este tren no hace parada. No vas a bajar de este tren. No, vamos a bajar de este tren. Ah, lo han dicho todos. Es lo que siempre dice Barrett. Vale. Vamos a pensar un poco. Entonces, por lo que yo he entendido, hace ocho años... No, más. Hace más de ocho años. Tifa y un chavalito llamado Cloud estaban ahí en el pueblo. Y entonces, Cloud no se acercaba nunca a Tifa ni a sus colegas. Porque Cloud no se acercaba, simplemente. Entonces, el día que Tifa perdió a su madre, dijo, vamos a las montañas. Y entonces Cloud les siguió. Se fueron todos sus amigos y Cloud le salvó a Tifa. Pero no le salvó, sino que se cayeron los dos. Entonces, los adultos le echaron la culpa a Cloud de la caída de Tifa. Que estuvo inconsciente siete días. Y Cloud dijo, me veré a ese soldado. Se fue a soldado. Se fue a soldado, pero no llegó a soldado. Sino que se hizo un guardia normal. Un guardia de mierda. Y entonces, por eso... Por eso luego fuiste a Nibelheim, donde Tifa creía que eras tú. Tifa con la cabeza un poco chunguilla, quizá. No se acordaba bien, no sé qué. No se acordaba de qué. O sea, cuando Cloud se fue de niño. Lo de la promesa, ¿cuándo fue entonces? Lo de la promesa nunca fue. O fue... Si fue la vez que... Si fue la vez la noche de la madre. La noche de que se murió de madre de Tifa. Y... Y Dalm. For a Nibelheim, Zag murió. Y Cloud pilló la espada. Pero Sephiroth mató a Cloud. Le clavó la espada. Pero Cloud tiró a Sephiroth con la cabeza de Génova. Quizá por eso luego se congelaría allí en el norte. Eso no lo sé. Eso no lo entiendo bien. Y Cloud se... Se quedó con la espada esa. Pero yo creo que Cloud murió. Y Joyo hizo un clon de Sephiroth. Porque ese Sephiroth estaba muerto. Entonces, con las gemas de Génova. Joyo hizo clones. Uno de los clones era el Cloud que estamos jugando ahora mismo. Y tiene los recuerdos mezclados. Por eso, como fue un fracaso. Porque no era un soldado como tal. Lo mandaron a... Lo mandaron al sitio este. Lo mandaron a Midgar. Y allí ya estaba Tifa. Y allí es donde se conocieron. Y crearon recuerdos juntos. Entonces, los recuerdos son una mezcla entre lo que se inventó Cloud. De que yo era Zack y yo hice todo esto. Y yo entré en soldado. Eso todo lo decía Cloud. Cuando nunca había sido verdad. Porque se inventaba los recuerdos. El clon de Cloud. Que lo que estamos llamando ahora mismo es un clon de Sephiroth. Parecido a Cloud. Cloud, me he emocionado profundamente con tu historia. Gracias, hombre. Pues la he hecho yo solo. Realmente no soy una persona débil por la que podía entender que es verdad. ¿Cómo te sientes, Cloud? No sabe cuándo empezar la lucha. Pero debemos prepararnos. Bye. Poco a poco. Lo primero. Yuffie. Vincent. Venidos para acá. ¡Ay, no! Escucha, Cloud. Estamos en mitad de la misión de la materia enorme, ¿verdad? Sé que no viene al caso. Pero hay un reactor submarino en Junon. Por lo que puedo ver. Es el único que queda. Eso es. Vamos. Antes de eso tendremos que hacer un par de cosillas. Que las haremos. A ver. Las cosas. Primero. Tú. Ya os estáis desnudando. Quitáoslo todo. Pero todo esto lo pondremos en la siguiente. Fuera de cámara. Porque ahora mismo no me apetece volver a hacer todo esto de poner cosas. Ya pondremos las materias en su momento. Vamos a poner la espada. Eso sí. Orgánica. Apocalipsis. ¡Crecimiento triple! Ostras. Es una mierda. Pero tiene crecimiento triple. Bueno, a ver. Hace más daño. Solo tiene otras materias. Pero tiene crecimiento triple. Podemos subir hasta a tope un montón de cosas, tío. Bueno, esto lo he dicho. Ya hablaremos porque ahora mismo me apetece cero. Vamos a quitar las materias. Vamos a ir de una maldita vez a por el límite final de Tifa. Para pillarlo ya de una maldita vez. Si quisiera podría ir ya por el Omnilátigo, eh. Pero no vamos a ir, creo yo. Eh... Eh... Vale. Vamos a por el PHD. Metemos a nuestro equipo final. Nuestro maravilloso equipo. Tifa. Y... 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 Zip. Aunque Vincent se ha portado muy bien, eh. Y con esto y un bizcocho, yo diría que... Que vamos a por la... A por el... Este final de Tifa. Vamos a ir directamente a Junon. Ah, no. Yo elijo dónde. Vale, perfecto. Vamos a por el límite final de Tifa. Que más viene muy a... Muy al lore. Porque va a ser un extremo muy bonito. Y ya lo dejamos por ahí. Nibelheim. ¿Dónde está Nibelheim? Esto no es Nibelheim. Eso es la costa esta del sol. Eh... Nibelheim está... Esto no es Nibelheim. ¿Esto? Esto es Nibelheim. Solo vamos a... Hacer el piano y ya lo dejamos, eh. Vamos a despertar los últimos recuerdos. Toca el piano. Vale, vale, vale. Un momento, un momento, un momento. ¿Dónde tengo el papel? Aquí. C insertar. Vale. Esto es una fantasía. ¿Qué botón es Inicio? No. Ya he oído esta melodía en algún otro sitio antes. Solía tocarla muy bien. Tengo la música para esta canción. Espera un momento. ¿Hay algo dentro de la partitura? Tifa. ¿Qué le ha pasado a la ciudad? ¿Fue toda una ilusión o un sueño? No, nada de eso. Recuerdo haber intentado sacar gente de las llamas. Pero no tenía la fuerza. Ardiendo fui al reactor para matar a Sephiroth. Pero no se le encontrará por ninguna parte. En lugar de él, te encontré a ti. Dentro. Pensé que era más importante salvarte a ti que intentar atraparte a Sephiroth. Había otros que estaban todavía dentro vivos. Pero solo conseguí salvarte a ti. Cuando salí del reactor, llegaban tropas de Simra. Recuerdo que un científico llamado Goyo era el responsable. Ordenó a las tropas que reunieran a los que seguían vivos para el experimento. No sabía de qué tipo de experimento estaba hablando. Pero no estaba dispuesto a que se apodraran de mí más preciado estudiante. Te puse sobre la espalda y bajé la montaña hasta el pueblo. Utilicé varias veces de ti el hechizo cura. Y me dirigí a Midgar. ¡Eh! Este es el maestro de Tifa. Y me dirigí a Midgar para buscar un médico. No me gusta esta ciudad, pero mis hechizos de cura no estaban ayudando. Decidí a Midgar para encontrar un médico en el que pudiera confiar. Me preocupas, pero no puedo quedarme en un sitio durante mucho tiempo. ¿Te has recuperado completamente? ¿Estás bien? Me pregunto cuántos años habrán pasado desde entonces. Acaba de llegar de nuevo la ciudad, pero no puedo creerlo. Toda la ciudad ha vuelto a la normalidad. Salvo esos seres extraños, envueltos en ropas negras. La ciudad apesta a Simra, pero no ir detrás de ellos. Crearás que huyo de ellos, pero es que ya no quiero saber nada de Simra. Parece que no se nos acaba el tiempo. Seguro que encontrarás esta carta. Y este regalo para ti. Te vendrá muy bien. Ya ni siquiera puedo saltar más, pero espero que contengas mejoras de tus habilidades y no te olvides de lo que te he enseñado. Para el más querido de mis estudiantes, Zangan. Cielo final. Ya, pero no puedes hacerlo aún, Tifa. No tienes el nivel 4. Creo, o sí. ¿Puedo aprenderlo? No tengo puesto a golpe del fin. ¿Y ahora? Me falta algo. Me falta un límite más, seguramente. Vale, no lo sé. Uh, toque final. Tú no has subido el salto dragón. Vale, pues con esto lo vamos a dejar aquí. A lo mejor para el siguiente episodio saco el Omnilátigo. O a lo mejor no. No lo sé. Ya veremos. Sé que voy a mirar una guía, a ver si hay alguna otra cosa secundaria más que puedo hacer antes de ir a Junon. Y poco más, la verdad. Dicho esto, lo vamos a dejar aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Un saludo a todos y hasta la próxima.